Feliz día de la cosmonáutica camaradas. Hoy, cada 12 de abril, se rememora la fascinante hazaña lograda por el hijo de una familia de humildes campesinos, que a la postre se convertiría en un ícono de la gloriosa Unión Soviética. Estamos hablando nada más y nada menos que de Yuri Gagarin, el primer hombre sobre el cosmos. Hola, soy Davritzia Narradova, y hoy viajaremos por el cosmos como lo hizo Yuri, pero esta vez lo haremos alrededor de este increíble acontecimiento, tal y como dijo Yuri antes de despegar. ¡Vámonos! El futuro piloto y cosmonauta Yuri Gagarin nació el 9 de marzo de 1934 en el pueblo de Klusino, distrito de Ksatsk, actual Gagarin, región de Smolensk, al oeste de Rusia. Su padre, Alexei Gagarin, era carpintero, y su madre, Ana Matvelleva, trabajaba en una granja lechera. Procedían de campesinos y agricultores colectivos de Smolensk. La familia tenía tres hijos y una hija, Yuri era el tercero. Gran parte de la infancia de Yuri transcurrió en su pueblo natal. El 1 de septiembre de 1941 fue a la escuela, pero en octubre sus estudios fueron interrumpidos, ya que el pueblo fue ocupado por los invasores alemanes. El 6 de marzo de 1943, como resultado de encarnizados combates, el ejército rojo liberó el centro del distrito de Ksatsk. Los fascistas abandonaron Klusino tres días antes, pero se llevaron cautivos a los jóvenes del lugar. Entre ellos estaban los hermanos del cosmonauta, Valentín y Soya. Ellos no pudieron regresar hasta que terminó la guerra. En mayo de 1949, Gagarin se graduó de la escuela secundaria de Ksatsk e ingresó en la escuela de artesanía número 10 del Iubertsi, en la región de Moscú, donde se especializó como moldeador. Simultáneamente con sus estudios en la escuela, Yuri ingresó en el colegio nocturno para jóvenes trabajadores del Iubertsi. En 1951 ingresó en la Escuela Técnica Industrial de Saratov, de la que se graduó con honores en junio de 1954. Fue en esos años cuando se interesó por la aviación y el 25 de octubre de 1954 acudió por primera vez al Club Aéreo de Saratov. En julio realizó su primer vuelo independiente en un avión Yak-18 y el 10 de octubre del mismo año se graduó. El 14 de marzo de 1955 realizó su primer salto en paracaídas desde una altura de 800 metros. El 7 de octubre de 1955, el futuro cosmonauta fue reclutado por el ejército soviético y enviado a la ciudad de Orenburgo para estudiar en la primera escuela superior de pilotos de la Fuerza Aérea Chkalovsky, la que culminó el 25 de octubre de 1957. Durante sus estudios Gagarin pilotó los aviones Yak-18 y MiG-15 Bis. Después de graduarse, a Gagarin lo enviaron a la región de Murmansk, donde sirvió durante dos años en la Fuerza Aérea de la Flota del Norte. Allí realizó vuelos de noche y en condiciones meteorológicas difíciles en aviones MiG-15. En otoño de 1959 recibió el grado militar de teniente mayor y la calificación de piloto militar de tercera clase. Para finales de 1959 había volado 257 horas en equipo de aviación y realizado 41 saltos en paracaídas. En 1959, los dirigentes de la Unión Soviética promulgaron una serie de decretos y dieron instrucciones a las fuerzas aéreas del país para que seleccionaran y entrenaran a cosmonautas para el vuelo espacial Vostok. Un grupo de expertos nombrados especialmente para este fin planeó seleccionar a 20 candidatos. Enterado de ello, Gagarin redactó un informe en el que solicitaba ser inscrito como candidato. Tanto el fundador del programa espacial soviético, Sergei Korolev, como los jefes del Departamento de Defensa del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, que supervisaban el desarrollo espacial, y los del Ministerio de Construcción General de Maquinaria y del Ministerio de Defensa, comprendieron perfectamente que el primer cosmonauta debía convertirse en el rostro de la URSS, ya que representaría dignamente a su patria en el ámbito internacional. Korolev no dudó en que el candidato debía ser buscado en las filas de la aviación de casas. Eligió a hombres sanos menores de 30 años, de estatura no superior a 170 centímetros y con un peso máximo de 70 kilogramos, todos estos requisitos venían dictados por el tamaño del Vostok y su limitada potencia de misiles. Tras las entrevistas y las revisiones médicas, seleccionaron a 20 de 3.461 candidatos. Y a pesar de la dura competencia y numerosos controles, Yuri Gagarin consiguió entrar entre los 20 mejores. El 7 de marzo de 1960, por orden de Konstantin Berginin, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de la URSS, Yuri Gagarin fue inscrito como cosmonauta en prácticas en el Escuadrón de Cosmonautas del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas. El 11 de octubre del mismo año, como parte de un grupo de seis pilotos candidatos que se quedaron, además de Gagarin, estaban Valery Vikovsky, Grigorin Eliubov, Andrián Nikolayev, Pavel Popovich y German Titov, que comenzaron los preparativos para el primer vuelo tripulado en la nave espacial Vostok. El 25 de enero de 1961 recibió el nombramiento de Cosmonauta de la Fuerza Aérea. Comenzaba el año 1961 y ya había noticias de que en la segunda quincena de abril los estadounidenses planeaban lanzar un cohete con un hombre a bordo. La rivalidad entre la URSS y Estados Unidos empujó a decidir más rápidamente la elección del primer cosmonauta y a realizar el vuelo a principios de abril. Faltaba menos de un mes para el vuelo cuando se dio a conocer el nombre de la primera persona que volaría al espacio. Cuando se realizó una encuesta anónima entre los candidatos sobre quién debería volar primero al espacio, la mayoría nombró a Gagarin. La comisión también le reconoció como ideal para tal viaje. Titov y Eliubov fueron nombrados suplentes. Fueron ellos quienes escoltaron al primer cosmonauta hasta la plataforma de lanzamiento y estuvieron listos para volar en su lugar. El 3 de abril de 1961, en una reunión del gobierno de la Unión Soviética, se aprobó un decreto para lanzar a un hombre al espacio exterior. El 8 de abril se aprobó la primera tarea que debía realizar un hombre durante un vuelo espacial. El 12 de abril de 1961, el piloto soviético Yuri Gagarin se despertó a las 5 y 30 minutos. A las 6 y 50 minutos bajó del autobús que lo llevó a la plataforma de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur. A las 7 y 10 minutos ya estaba dentro de la nave espacial Vostok. A las 9 y 6 minutos se anunció un minuto de preparación. A las 9 y 7 minutos se dio la orden de ignición. Y el famoso polleja Lidegagarin, que significa vamos en ruso, se oyó en el aire. El 8K 72 LV, posteriormente llamado Vostok LV, con una masa de lanzamiento de 287 toneladas, puso la nave en órbita terrestre con una altitud de perigeo de 181 kilómetros y una altitud de apogeo de 327 kilómetros, los 108 minutos siguientes cambiaron la historia del mundo. En órbita el cosmonauta número 1 se mantenía en contacto con la Tierra y supervisaba el funcionamiento de los sistemas de control de la nave espacial. A las 10 y 2 minutos, en el minuto 55 de vuelo, los medios de comunicación soviéticos difundieron la noticia sobre el primer vuelo espacial humano. Y ya no se trataba de un teniente mayor, sino del comandante Lidegagarin porque el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikite Khrushchev, insistió en otorgar al primer cosmonauta un rango militar extraordinario. No todo el mundo sabe que Yuri Lidegagarin subió 100 kilómetros más de lo previsto. Si hubiera habido el más mínimo problema con la instalación de los frenos, habría regresado a la Tierra en un mes, aunque tenía suministro de comida y agua para 10 días. Tras dar una vuelta alrededor de la Tierra, el vehículo de descenso de la nave aterrizó a las 10 horas 55 minutos de Moscú en territorio de la URSS, en la región de Zaratov, al sureste de la parte europea del país. Tal y como estaba previsto, a varios kilómetros de altura de la superficie terrestre, el cosmonauta se eyectó y aterrizó en paracaídas cerca del vehículo de descenso. Un mes después del gran acontecimiento, Yuri Lidegagarin emprendió un viaje al extranjero con una misión de paz y visitó 30 países. Debido a la gran carga de trabajo en el ámbito sociopolítico, Gagarin dejó de practicar el vuelo. Ingresó en la Academia de Ingeniería de la Fuerza Aérea de Sukhovsky, en la región de Moscú, y en 1968 defendió su tesis y se graduó con diploma de honor, especializándose en aeronaves tripuladas y espaciales y sus motores. Así se tituló como piloto cosmonauta ingeniero. Desde 1964 fue jefe adjunto del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas. En diciembre de 1967, Yuri Gagarin realizó su primer vuelo tras una larga pausa en un avión MiG-17. Con decoraciones en la URSS, héroe de la Unión Soviética, recibida el 14 de abril de 1961, piloto cosmonauta de la URSS, recibida el 14 de abril de 1961, operador de radio honorario, recibida en 1962, maestro de deportes de la URSS, recibida en 1961, medalla de la Estrella de Oro del Héroe de la Unión Soviética, recibida en 1961, orden de Lenin, recibida en 1961, medalla por el desarrollo de tierras vírgenes, recibida en 1961, y cuatro medallas de aniversario. Con decoraciones de países extranjeros, medalla Estrella de Oro del Héroe del Trabajo Socialista de la República Popular de Bulgaria y orden de Georgi Dimitrov, recibida en 1961, medalla Estrella de Oro del Héroe del Trabajo Socialista de la República Socialista de Checoslovaquia, recibida en 1961, orden de la Cruz de Gronwald de primer grado, recibida en 1961, Polonia, orden de Playa Girón, recibida en 1961, Cuba, orden al mérito aeronáutico, recibida en 1961, Brasil, orden del estandarte del Estado de Hungría, recibida en 1961, orden del Collar del Nilo, recibida en 1962, República Árabe Unida, orden, insignia y gran cinta de la Estrella Africana a la Orden de la Luz en la Oscuridad, recibida en 1962, Liberia, héroe del trabajo de la República Democrática de Vietnam, recibida en 1962, orden de la Estrella de Segunda Clase, recibida en 1961, Indonesia, orden de Karl Marx, recibida en 1963, Alemania del Este. En 1957, Georgi se casó con Valentina Koryacheva, empleada del Centro de Control de Vuelos. Fruto de esta relación, en 1959 nació su primera hija, Elena, y en 1961 su segunda hija, Galina. Elena ahora es directora del Museo Reserva del Kremlin de Moscú, y Galina se convirtió en economista y profesora de la Universidad Rusa de Economía Plejanov. Tras la muerte de Gagarin, su viuda Valentina, nunca volvió a casarse. El primer hombre en llegar al espacio se preparaba para ser miembro de la tripulación de un vuelo a la luna. No obstante, el 27 de marzo de 1968, Georgi Gagarin pasó a la inmortalidad en un accidente aéreo mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. El 30 de marzo, el héroe fue enterrado en el muro del Kremlin con honores militares. Es un tema que siempre ha generado mucha controversia. Algunos creen que la inscripción CCCP no se encontraba en el casco durante el vuelo y que es un retoque. Otros afirman que se hizo justo antes del comienzo del viaje espacial o que fue borrada en algunas fotos. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? El casco originalmente era blanco, lo que podemos observar en las fotos tomadas unas horas antes del lanzamiento, cuando el traje espacial estaba recién puesto. Cuando el cosmonauta y sus dobles fueron llevados en autobús al sitio del lanzamiento, alguien se dio cuenta de repente de que no había ninguna afiliación del país en ninguna parte de su ropa. Por el temor de que Gagarin aterrizara en un lugar donde lo podían tomar por espía, se encontró una salida rápida. Alguien tenía un pincel y pintura roja y escribió las siglas de la Unión Soviética en cirílico, CCCP, justo en el casco de Gagarin. Lo más probable es que el autor de las letras fuera uno de los especialistas que prepararon al cosmonauta para el vuelo. En concreto, German Lebedev, que ayudó al primer hombre en el espacio a ponerse el pesado e incómodo traje espacial. La historia de Yuri Gagarin es sin duda alguna un ejemplo de humildad. El cómo un hijo de campesinos logró conquistar el cosmos para el desarrollo en muchos sentidos de futuras generaciones. Una historia que demuestra el gran legado de la Unión Soviética, legado que jamás podrá ser borrado mientras existan personas como Yuri. Soy Davritzia Narradova, cambio y vámonos. Paká paká.